Música 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 Hey oh hola que tal la próxima gente para la próxima de youtube Música 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 Y vamos a llevar tanques de combustible Y ahora va a ser para la parte de arriba del mapa y vamos a darle ya y bueno este video lo estoy grabando atrás del otro pinche video es que no llevo un muy buen orden con esto o sea al revés salimos al otro lado le voy a volver a cagar otra vez vamos a salir con tranquilidad ahí está no puse la misma chingadera de hace rato ahí está estamos llevando ahorita un man vamos a ver se ve muy bonito no depende explícate vamos a ver pero vamos a ver el sentido contrario creo y pues si ahorita no llevo así un orden que digamos que ordenado voy pero hay más ahí vamos vamos yo no sé de qué quieran hablar no sé de qué hay que hablar ¿Qué tema sería bueno a ver? Voy a checar el celular porque luego es que luego se me ocurren temas así ¡Tamal! Todo puede ir manejando con el celular, así que no debe ir manejando Ni tomados ni con el celular en la mano Espérenme, espérenme, estoy buscando historias Uy, ahí encontré una buena No sé si a ustedes, no sé más bien, para empezar no sé si ya lo han contado Pero tengo memoria de cacahuate, memoria de teplón Pero no sé si a ustedes les ha pasado de que, bueno aquí en México Hay compañías telefónicas Y así andan como que pirateando, ratoneando, andan como de pinches castrosos De que no, agarran y te marcan Y si no, pues cambies a nuestra línea, tiene más beneficios, ta 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 ta, tiene más gigas, tantas chingaderas que te dicen Y pues a veces, no, pues vamos a cambiarnos No, la verdad es un error, luego tienen hasta peores chingaderas O sea, si tu compañía interior era una mamada, la que tiene suerte es peor Y así te empiezan a marcar, no, pues Y a veces te marcan seguir Si no es que diario No, pues cambies a nuestra compañía, le ofrecemos banda ancha y tantas chingaderas Si no, pues Abrame y se la meto Y te empiezan a aventar un pinche rollo Y ese no es el pedo El pedo es de que luego te están marcando en momentos incómodos O sea, como de, que pedo, porque O sea, eso es una llamada y tú O cara de, verga, pero quién es Y en un examen Si me ha tocado a mí de que me Que estén marcando en el examen Que, verga, y lo que no quieren celular Digo, no, pues debe ser algo importante O sea, casi me arriesgo el puto pellejo Haciendo a la mesa que si puedo contestar Porque alguien importante me está llamando Y para que se hagan Somos de la compañía tal, tal Veníamos a ofrecerle un nuevo pacote Con cara de puta madre Ganas de meterle unos buenos putazos a los hijos de la verga Que luego sí, como que hacen enojar a los hijos de la chingada A ver, quiero ver qué claxon tiene este culo Oh, la verga, pasamos muy cerca del pendejo así Oh, la verga, otra vez pasamos muy cerca así Nos estamos cercando mucho Y entonces, hijos de su chingada Reputísima, puertísima jefa ¿Cómo se les ocurre marcar? ¿Qué tal si estás en medio pinche coito? Que te marcan los culeros, ¿no? Y tú bien estúpido contestas No, pues somos de la compañía y venimos a Sin menos su madre Luego, como parece un número anormal Pues tú, ¿no? Pues alguien ha de ser importante, ¿no? Son esos pendejos marcar Luego, si no, pues ¿En qué compañía está? Y empiezan a comprar No, pues yo le doy más, más, más eso Más minutos, más bandancha, más chingaderas Por esto, esto, esto y esto No, la verdad no es cierto O sea, ganas de mandarlos a chingarse Vamos a pasar a cargar gas Vamos a cargar gas Vamos a cargar gas Vamos a cargar gas Vamos a cargar gas Creo que ahí está bien, así vamos A la verdad, estamos en decisión Ojalá Huevo Sí, que cubre los gases de la empresa ¿Es que quieren descubrir a yo? ¿Qué pedo, compa? Y sí, la verdad es que a veces son algo castrantes Este don idiota Todo idiota Clávate La pinta idiota Vale, avancele, perro No sé, la verga No, ¿cómo se atraviesan? La verdad, pues, a veces Bueno, no, 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 soy sincero Sinceridad, pero pues A veces Bueno, no, a veces casi diario Yo manejo un triciclo Sí, esas chingaderas de terraras grandes Y vieran O sea, es un triciclo Pero luego hubieran la gente estúpida Que se me atraviesan Vale, verga O sea, y eso que traigo el triciclo Luego llevo a mamá y a mis hermanos a la escuela Y bueno Pues sí, de muy buena utilidad Y hace que bajen la panza La verdad, estuve ocupando el triciclo Tres años Como dos años Y fue Según el tercero de secundaria Cuando se ocupan el triciclo Y sí, la verdad Sí, tuve muy buena condición física Entré Entré al CCH Y había ocasiones Que no llegaban los profesores Teníamos horas libres Y nos íbamos a echar retas A las canchas Vieran Oma Aguantaba un chingo O sea, esos güeyes estaban cansados Yo tenía tiempo Te iba a poder irme a correr un chingo Te voy a cerrar, bebé Y yo estaba siguiendo No, pues que ya se cansaron Y anteriormente Bueno, cuando estaba con los güeyes Era del pendejo Que subía y bajaba 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 Bajaba a defender Y subía a atacar Bajaba a defenderse No mames, güey Como que sí, tienes mucho gusto Y la verdad Sí me ayudó mucho el triciclo Y después en segundo Primero y segundo Bueno, en estos dos últimos años Ya no he ocupado mucho el triciclo Y la verdad Ya me pesa la panza No estoy así muy pinche gordo Que digamos gordo Gordo, gordo Bien puerco ¿Por qué no? Pero sí estoy algo Falzoncito Y sí, ya me cuesta algo Como que correr Yo hasta luego he estado Ah, la verdad No te la desqué mucho Yo hasta sí he estado Como que haciendo un poco más De ejercicio Agarrando un poco más el triciclo La verdad Aunque digan lo que digan Sí te alivian Esa chingadera Ah, y seguimos con el punto O sea Es un triciclo Y luego Miren cada pendejada Pero como la carga Pero como la carga la llevas adelante Entonces sí te jala la La pinche ¿Cómo se llama? Si frenas así de chingados Sí te jala tantito El triciclo Sí tironea Entonces Se me tiró O sea Sí me ganó un poco la carga Pero alcanza a frenar Y dije No man Imagínate Traigo el triciclo Imagínate Trajer a carro en el Yo sé La verga Le voy a dejar ir todo Para que su jefa No pida el amor Pero sí se me llegó Como que Es que es por lo mismo En los trailers Cuando frenan Ven que la carga Como que se les Hace de lado Así me pasa Pero como la carga Yo la llevo en frente Entonces Ah la verga Si alcanza a pasar Entonces se me fue Como que para adelante Me costó un poco Pero sí No le pasó nada A la niña Yo no me asusté Porque ya estoy Como que acostumbrado Hay gente que luego Cuando pasa eso Suelter volante O cualquier mamada Yo sí como que supe Supe que hacer Frenas y de ver Quizá Pero sí O luego se atraviesa La gente Oh La verdad La verdad La verdad La verdad Ya no alcanzaba Frenar La verdad Dale Dale Como está vieron Por lo mismo De buenas Tanto por la realidad Pero por lo mismo De que Si Yo voy a ir No llego un stand Anheladas Pero si llevara más Me costaría más Frenar Por lo mismo De que Por lo mismo Del peso De la carga Dije no manches Bueno yo eso no iba tan rápido Porque si hubiera ido rápido Si me lo hubiera cargado A la verga Pero pues Es supeo De su pefano A la verga Muchos volantazos locos Mil volantazos locos Y pues ya vamos a llegar Albor No se olviden de darle like Comentar Compartir Si este video les gustó Les dio risa Compártanlo con sus amigos Tal vez si yo está bien Les dé risa No se me siento A la verga Vájale pendejo Oh chingada Madre me pase Gada Madre ya me pase Daría verga Rebajarle el pino Pero ese sería Como que Mincha Madre Vájale Tengo aquí Pinche Pinche Gente parada Huevo Vamos a aplicar La misma que aplicamos La vez pasada Si tienen amigos Compartan el video Si les gustó Para que ellos También se rían También cuéntenos En los comentarios Como les ha ido Pueden Así que aquí Desquítense Que para esto y yo Para escucharlos Para darle Mi opinión Y a huevo Empece a llover Lo bueno que ya llegué Un huevo Otra vez Vamos a limiar Más chingón Ahí está Una pendeja Vamos a limiar Vamos a limiarlo otra vez Vamos a limiarlo otra vez Vamos a limiarlo otra vez Ahí está Aquí lo alcanza Vamos a limiar Bueno eso digo yo No sé Creo que intro ya Ah no me chines que no entra Está fuego mal hecho Chocar algo Quiero chocar algo Quiero chocar algo Quiero chocar algo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se pone al pino Ahí está el piano Bueno ahí está No muy bien estacionado Pero ahí bueno ahí está Bueno no se olviden de like Comentar compartir Me olvido todos los días Y buen trabajo A madre Siempre tengo que apetear la carga Pero es parte del show Parte del desmadre que hacemos Vamos a subirle a Ahí está Ahí está Ahí está Clases de explosivos Gases Siempre amables Sólidos Y ahora este No me va a bajar 4 o 2 No me va a bajar 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 Bueno esto vamos a llevar a bajar Bueno nos vemos en el siguiente gameplay Y a ver Pérense No sé si nos vemos en el siguiente gameplay Si nos vuelvan a trocar otro préstamo Compramos otro hotel Así que nos vemos en el siguiente gameplay Y no se olviden de pasar por ganar nuestro amigo TomTom15 Y bueno adiós Y ya ei Por que nunca se olviden de pasar por ganar nuestro hijo Y ya no se olviden de pasar por ganar nuestro amigo TomTom15 Gracias por ver el video.